Let's go Let's go Baila, 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 baila Let's go Baila conmigo, sobre este ritmo, si piensa mucho, si andaba Llega en la playa, para estar en la fiesta, sobre la piscina, que la baila 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 conmigo, sobre este ritmo, si piensa mucho, si andaba Llega en la playa, para estar en la fiesta, sobre la piscina, que la baila baila ¡Suscríbete! 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 Venga a la playa, para que a la fiesta Sobre la mesilla, baila, baila, baila Sobre el hilo, sobre este ritmo Si te gusta mucho, venga a la playa Para que a la fiesta, sobre la mesilla Baila, baila, baila Come on, play a fiesta, play a fiesta ¡Suscríbete al canal!